La Iglesia de Jesucristo Señor, yo te bendigo porque tengo esperanza. Muy pronto mis tinieblas se enjollarán de luz. Hay un presentimiento de sol en lontananza. Me punzan mucho menos los clavos de mi cruz. Padre, como familia le damos las gracias por su vida ejemplar. Y esperamos ser capaces de honrar el testimonio que usted nos transmitió con su consecuencia, con su libertad interior, su sencillez y su pasión. Siempre estará presente entre nosotros. Un hecho histórico, el cariño de la gente, el reconocimiento a un hombre de convicciones, corajudo, un hombre clave para transitar a la democracia en paz. Y por supuesto un hombre austero, ético, probo, un hombre íntegro. Y eso es lo que más le llegó a todos los chilenos. Hemos visto cómo ha salido la gente a las calles hoy día, estos tres días, cómo ha hecho fila por un buen tiempo para estar un ratito con él y decirle gracias presidente. Gracias presidente por la democracia, gracias presidente por la libertad, gracias presidente por hacer bien las cosas, por la buena política. Yo creo que así lo va a recordar, como un presidente que nos permitió ser hombres y mujeres libres. Un hombre limpio, cabal, consecuente con su pensamiento. Nadie podrá acusar a Elwin de una incorrección política. Nunca. Ese es el mejor juicio, es el juicio del pueblo sobre su gobierno. Ellos sentían que Elwin había sido un presidente de gran calidad moral, modesto, humilde, sencillo. Y se sienten orgullosos, el pueblo de Chile, de Elwin. Ahí está la prueba. Y le rendimos los honores reservados a esos compatriotas ilustres, que se levantaron por sobre las contingencias de su época, hicieron historia y supieron entregarnos una lección de generosidad, de humildad, de sencillez y de amor por Chile. Presidente Elwin, hombre justo, hombre bueno, descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.